¡Suscríbete al canal! No tengo hecho nada con él ¿Podemos hacer un error normal ese mega satán? Hace tiempo que no lo hacemos, ¿eh? Buenas, Gerir Grande el papá ¿Qué es esto? Ah, vale, abre todas las salas y tal Zodiac Te da el efecto Te da el efecto de una... De un objeto del zodíaco Diferente En cada piso No está mal Ups Mal uso de halitosis Bastante malo A ver, que no quiero perder el corazón ¿Vale? ¿Qué me queda? Ese corazón de hueso Como lo pierda Me da algo, ¿eh? Dame un este podrido, por favor Vale, esto es bueno Cuidado Joder Más bombas, en serio A ver, que no me parece mal bomba, ¿sabes? Está muy rico Esto no está mal Pero lo que quiero es no perder este corazón Uff, more options Es muy rico, papito Vamos a poner la bomba aquí ¿Vale? A ver si nos salen moneditas Para suerte Siete monedas más More options Sería genial, tío Vale Cinco moneditas, por favor Maravilloso Mi signo Rerolea todos tus objetos Tus estadísticas Tus consumibles Al cambiar de piso Nos la jugamos, tío Esto puede ser un reto, ¿eh? Esto puede ser tremendo reto Vale, pues ahora la putada Es que more options No va a funcionar de nada Pero bueno Es un objeto más Que me va a rerolear Mi signo Quita todo Lo he tirado súper mal No pasa nada ¿Cuál es la condición Para que invocarás Eh, vida Vámonos ¿Cuál es la condición Para que invocarás Sankijuelas, tío Este personaje? A ver Reflexion Sintol Number one Esto está súper bien En verdad, ¿eh? Vale Y la vida que hemos ganado Con Magic Scrap La hemos mantenido Lo cual es maravilloso Eh, pues nada más la vil, ¿eh? En cada piso Vamos a tener algo distinto, tío Esto puede ser todo un reto, ¿eh? Si me pincho aquí Vale Perfecto Me puedo pinchar otra vez Si consigo algún otro corazoncito, ¿eh? Piedras con monedas Primera vez que las veo, ¿eh? En mi partida Porque las desbloqueé ayer Básicamente Monedita de cinco, papá Qué rico Funcionan de la siguiente manera Si las rompías Te daba dinero, ¿verdad? Y no poco Está muy bien Y no poco Sticky bombs Eh... Ah... Ah... Tío Lástima que se vaya a perder Mi signo ¿Qué has hecho? Una pena perderlo, ¿eh? Porque es tremendo objetazo, tío La moving box Por supuesto No me la voy a llevar Y si me sale una bomba Salita secreta Voy bastante rápido, ¿eh? Voy full speedrun, tío ¡Qué paliza, ¿no? ¡Qué paliza, chaval! Eh... Por supuesto no voy a entrar aquí No puedo perder vida No puedo permitirme perder vida roja Eh... Podríamos ir a Downpour Intentar llevarnos doble objeto Pero... La verdad es que me apetece Cero Voy a entrar aquí Por si hay recompensa Bueno, mira, hay dinero No, a Downpour no voy a ir, ¿eh? Vámonos La... La carta esta de la cárcel ¿Podrá abrir El desafío de vos? Ah, ¿qué me han dado? Espérate Me han dado el diente El tornillo Creo que es el Cracket Orb, ¿no? Libra Y el jabón Un poco pocho, ¿eh? La build Buena, Heria Coño Uf, qué susto me ha dado El que me vino por arriba, ¿eh? Nice Bueno Vale, ya está Me gustan los cofres dorados Me gustan bastante Sí, es el Cracket Orb El que te revela salas Cuando recibes daño, creo No es un gran objeto Aunque si recibes suficiente daño Te puede revelar la ultra secreta, creo O sea, te puede llegar a revelar La ultra secreta también Pero claro, te hace falta La red key Creo que tiene sus pros y sus contras Ese sujeto Tiene más contras que pros ¿Puedo romper cacas con esto? No, puedo romper con esto Nice Gracias, así no lo pierdo Me gusta mucho alitosis Porque si te están rodeando Vienen a por ti Alitosis en toda la cara Y fuera, ¿sabes? Concentración máxima, chavales Siempre Uh, sala del ángel Sintol La biblia Pero pregunta ¿Se re-rolearán Los objetos En función de sus pools? O sea, si yo consigo ahora Un objeto del ángel Como es la biblia ¿Me dará luego otro objeto de ángel? ¿O es totalmente Joder, en serio? O sea, totalmente al azar Joder, macho No puede ser nada ahí Ahí me había atrapado, tío Bueno, ya basta, ¿no? No Ya basta, por Dios Gracias Me viene muy bien Alitosis Alitosis mola un montón Porque hace, creo que Un daño multiplicado De tus lágrimas ¿Sabes? Si no me equivoco O sea, que escala Quiero decir Alitosis Buena, Jerez Buena alitosis Nada mal Ok Ok, a ver ¿Qué podemos hacer? ¿Sara secreta puede estar aquí? En verdad No, no puede estar ahí Llaves tenemos varias Lo cual es estupendo Pero me hace falta Unas cuantas llaves Oh, es tupler Lástima que se vaya a re-rolear Bueno, cuantos más objetos Tengamos, mejor, ¿no? Hay que verlo de esa manera, tío Cuantos más objetos tengas Mejor Porque más objetos Se van a re-rolear Más posibilidad es De que te salgan buenos ítems Al hacer un re-roll Es como Eden ¿Vale? O sea, Tainted Eden Igual Cuantos más objetos tienes Más probabilidades De que al re-rolear Pues no te den Una auténtica mierda ¿Sabes? Pretty flying Maravilloso Eh, Toxic Shock Me gusta mucho Toxic Shock Pero de nuevo Lo vamos a perder Ay, gracias Qué rico Vale Vamos a buscar uno De los corazones de hueso Que hemos dejado arriba Al menos aquí me salga alguno Vale Voy a coger alguno De los de arriba Hay dos llaves todavía Dos cofres con llaves Todavía En el desafío Pero No los voy a coger Porque voy a guardar La llave que me queda Para la tienda Que es más worth it, ¿no? Pam, pam, pam Piggy bang No es malo, eh Pero aquí evidentemente Llevarnos uno Y llevarnos otro Es mucho mejor Bombas infinitas Esto es estupendo Oh ¡Muévete! Ay, estaba bloqueado El personaje Me llevo el cupón Me llevo la biblia La biblia de que me vale ¿Sabes? Vale Me llevo esto Y podríamos entrar En salas del demonio ¿Me lo das? A la primera Ese no Podríamos entrar En salas del demonio Ahora que tenemos el cupón Gracias La super secreta puede estar No sé, tío Ay, perdón ¿Va y murro? Pam, pam, pam Tengo llaves de sobra Sí Y bombas también Así que Busquemos cositas ¿Vale? Suerte Amnesia Me da igual Minimush Perfecto Gracias Que además con libra Nos viene de puta madre Vale Estupendo ¿Puede estar en alguna Alguno de estos lados? Aquí Posiblemente Nope ¿Y aquí? Nope ¿Y aquí? Vale Vale ¿Había sala de sacrificio? Me gusta muchísimo El mod de cadáver Y si os gustan los mods Os aconsejo que lo pongáis Porque cadáver Tiene desbloqueables ¿Vale? Tanto cadáver Como tainted cadáver Tiene desbloqueables Por lo cual es un aliciente Mayor Para jugarlo Os lo recomiendo De verdad Jugad cadáver Mola un montón Instalaroslo Está muy guapo Tío Además que es un personaje Muy divertido Ay que esto ya lo hicimos Es verdad Bueno pues mira Pues tienes el aliciente De jugar Por desbloquear cosas Que está muy bien Y objetos muy guays Uff Casi Mierda He perdido He perdido el corazón blanco Fuck Que fuerte es Gabriel Tío No se porque sigo teniendo La impresión De que ese personaje Lo han buffado Tío a Gabriel O sea De que a este boss Le he metido un buffo O algo Te lo juro Tengo esa impresión Desde Repentance Desde el principio De Repentance Tengo la impresión De que han buffado A Gabriel Que me das Emolacre Con más reflection Tenemos la car battery El rosario La batería Los gallumbos Vida Mr. Dolly Eso si Tenemos una mierda De daño Pero una mierda Y por alguna razón Tengo todo el mapa Bueno no desbloqueado Pero tengo la brújula O sea Tengo el efecto De la brújula Tengo el efecto De la brújula O sea No tengo la brújula Pero tengo Tengo el efecto De la brújula Eso si Cero de daño Pero voy a tener Doble cupón Lo cual nos va a venir Muy bien Si nos sale demonios Voy a entrar Como salga demonios Voy a entrar Porque con cupón Podemos arriesgar bastante Bueno arriesgar no Es gratis Eh Una duda A ver No lo llevo Why not Lol Que la alitosis También tiene El efecto De molacria Que curioso Coño Que curioso La gente guay Ay Ay Muere 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 Bobo Vale Que no me peguen otra vez Porfa Que no quiero perder el corazón Eh Voy a intentar Llearme el cofre Liada 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 máxima Soy retrasado Tío Es que soy una cosa Tan Ay Dios mío Soy una cosa Tan Vergonzosa Joder Ese es el mayor problema Del cadáver Y es un problema Bastante serio Y es la vida Porque ya no es como Blue Baby O Dark Judas O Creo que Bethany ¿No? Tainted Que no puedas tener vida roja Sino que ya no puedes tener vida De ningún tipo Salvo De hueso Y eso es una mierda Tío Porque Dependes enteramente Hace un corazón ¿No? Casi Dependes enteramente De los power ups O sea De algún tipo De health up Para poder aumentarte La vida Acabo de gastar El cupón Sin querer Pensando que era El Halitosis Soy retrasado No A ver Calma Vale Mr. Me No sé si Mr. Me Sea mejor Que Halitosis Tengo mis dudas Que Halitosis Que cupón Por favor Dadme Mierda 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 Eh Un corazón No quiero perder El corazón De hueso Que me queda ¿Qué ha pasado? Ah Las sanguijuelas Se han estampado Eso era To the moon Creo Ay Las lagrías Que soy retrasado De verdad La cantidad De veces Que me pasa eso La cantidad De veces Que me pasa eso Tío Es increíble Ah Pero no me vale Nada El restock Lo voy a perder Nunca Os pongáis Debajo De este boss ¿Vale? Porque es como Es como Blorb Te tira un brimstone Vale Vida Gracias Lo único que no hay Es No hay bombas A ver ¿Qué bill me das? Mystery liquid El ojo de De corpse De cadáver Perdón Batería La tarjeta La tarjeta De membresía Lo de las sierras Cuando haces suerte Está muy Pero que muy bien Está guay Esto por supuesto Lo voy a hacer Este desafío Hay que hacer Hay que hacer Oh la perchita Está muy bien Un poquito más de daño Porque recordad Porque recordad Que cadáver Escala Cadáver Tainted Escala su daño Con velocidad de ataque Tiene un cap Fijo Y lo que hace Es escalar Con la velocidad De ataque Que vayas Consiguiendo Su puta madre Perdón Ah bueno Mira Me lo ha devuelto Gracias Es que lo de los corazones rotos Que no puedas tener vida roja Ni azul Ni negra Simplemente corazones rotos O sea Corazones de hueso Perdón Duele En el pechito Vale Verkano Está muy bien No Buena Heria Bombas Sigo sin tener ¿No? Tenía un montón De bombas Al principio Pero me las fundí Colega Me las fundí Completamente Ahí no puedo entrar Roca marcada No hay Salta el sacrificio Si consiguiese muchos corazones Lo podría utilizar Si no No Llavesitas Llavesitas Que tengo 11 Hay bombas Pero están Inalcanzables Qué rápido Disparo El hálito O el hálito Si lo que sea Gracias Bombitas Bebé Entonces Podemos Coger Esto de aquí Una Dos Vale Si Podemos We can Baby We can Baby Esta habitación No me gusta Un pelo Vale De muerte Cuidado Vale No hay que parar De moverse En esta habitación Perfecto Y vamos a recoger El corazoncito Que no quiero perder El de hueso Si pierdo El de hueso Casi me pincho Ahí me pincho Porque soy imbécil Buenas heridas Cosa mala De objeto Corazón Soy muy fan Del Mysterious Liquid Del Mysterious Liquid El que deja el creep verde Soy muy fan De ese objeto Me gusta bastante Tío Ole Por favor Que no haya Un Vale Uff Igual si Por favor Que no haya Un de estos Un keeper Lo que sea Tío Vale Black candle Esto que es Cold blood Damage Damage Overkill Te aumenta el daño Por cada muerte Y probabilidad De triplicártelo Y resistear el buffo Mierda Vale Hay que llevarse eso Bueno Me lo puedo comprar Damelo Anda Me lo puedo comprar Cuanto más objetos pasivos Mejor No puedo hacer nada Aquí Porque tengo Ah vale Porque tengo Géminis Tengo Géminis Ay por dios Pues nada chicos Es que no veo Coño No veo los proyectiles No los veo Tío Son tan oscuros Que no se ven Los proyectiles Son tan oscuros Que no se ven Tío No se ven Corazón de hueso Mierda The fool Esto Puberty Puberty está bien Build delirium Lo que si hago así No cuenta Verdad No cuenta como pacto Vale Estoy a un corazón Es que lo de la vida Con este personaje Yo creo que es un problema De verdad Insisto Soy muy pesado Vale Soy muy pesado Con el tema De que este personaje Tiene un problema Con la vida Pero es que Yo creo que es un problema El hecho de que No puedas tener vida De ningún tipo Solo hueso Tenemos pentagrama Tenemos tech x Ceremonial Porque estoy Estoy muy jodido En cuanto a vida En serio Bueno Podemos hacer esto Hasta luego 9 de suerte ¿Tenemos algún modificador? ¿Tengo algún modificador? Tengo dark boom Que no me vale para nada 1 con 67 Ah, pero me ha quitado daño Me ha quitado mucho daño Además ¿Qué ha pasado? ¿No es que el Dior Shop Se convierte en En damage? Pero no era que el Dior Shop Se convierte en damage Con este personaje ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Tengo dudas Ahora mismo Mi mente Ahora mismo Es un Hervidero De dudas Y no creo que llegue Muy lejos ¿Puede estar aquí La sala secreta? No lo sé Vale Hanged Man Por favor Dame algo de vida Please Dame un health app Lo necesito Lo necesito No No La suerte no está conmigo Hostia Vale A mi puta casa Que malo soy Tío 10 de edad Vale Ya no somos cadáver Ahora somos Ya no somos cadáver Por lo cual Si me paso la run Ya no desbloqueo Nada Soy Judas Ahora mismo Liada Tío Bueno Pero es que No me la voy a pasar Tío Libro de los secretos Pumba Es que te lo digo El problema de la vida Con cadáver Hostia Caos Vámonos Tío Caos Y mi signo Que puede salir mal Me voy a pasar la run Igualmente For fun Me cago en la marsaladita Gracias Uy que tengo dark Boom Tengo que aprovecharle Y Entra aquí Un grid Que mala suerte No nos vales para absolutamente nada Amigo mío Bueno Me habría valido Si me da el Que guapo el diseño del personaje Dejad de perseguirme Por favor Vale Debería buscar de full Es que no sé si debería buscar de full También para qué Llevarme algo de la voz rush Pero no es Let's go Ah, señor ¿Qué pasa? Está buqueado Polaroid Negativo El negativo Pentagrama Telepatía para dummies Voy a llevar esto Porque ha sacado Bookworm ¿Vale? ¿Qué pasa, Uriel? Tú sí que eres fácil Además el pentagrama Se iba a rerolear Así que Da un poco igual, ¿no? Y aquí que tenemos Necronomicón Que es una mierda Spoonbender Que es la polla Pero lo vamos a perder Y Abel 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 Let's go Ah, somos Judas Tío Ojo Tractor bean Con 18 de daño ¿Por qué? Losty blood La marca La grapadora Porque tengo 18 de daño A ver, tengo width además Width con tractor bean Grapadora En momento de daño Pentagrama Aumento de daño La marca Losty blood Pero losty blood Y en negativo Porque tengo 18 de daño Qué locura Esto sí está roto, ¿eh? Esto está roto Vale Esta es la build más rota Que nos ha tocado Falta vida Falta vida ¿Me puedo pasar el juego así? Hombre Si tengo suerte con las builds Como esta Sí Para, 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 para Ah, que es XL el piso Bueno, amigo Cálmate Aquí no es Parada La larva no me interesa ¿No? ¿Algo aquí? Qué one shot, tío Va a llevar esto Que con toda la suerte que tengo Disparamos unos dientes Disparamos unos dientes Joder, lo que reventamos ¿Ves? Con este personaje No puedo ganar vida roja O creo que sí Aunque no puedas Aunque no puedas ganar vida roja Tienes la tranquilidad De... De los corazones rojos Perdón, negros O azules Pero cadáver, tío Te quita un corazón de hueso Y es que te duelen el alma Te duelen el puto alma Es un poquito a lo de Lost Ese personaje La verdad Es un poquito a lo de Lost Porque llega un punto Que te los van quitando Te los van quitando Y la única forma de conseguirlos Es con... Con power-ups Que te aumenten la vida ¿Sabes? Breakfast Cosas así O la píldora es el zap O algo de esto Y pues duelen el pechito ¿Sabes? O te quitan un solo corazón de hueso Duelen el pechito Para, 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 pam Voy en modo speedrunner, eh, chicos Que con esta build Madre mía Con esta build me pasó lo que sea Es que no sé si sois conscientes Pero disparo dos balas No es una sola, ¿vale? Son dos concentradas En un mismo disparo Por the width Eh... No sé Eso es vercano, creo, ¿no? Ahí no está el boss Joder, cuánto... Cuánto dinero en la roca Cuánto dinero Madre mía Pues por aquí no es Aquí tampoco es Pues por aquí no Ojito Eh... Un forget me now No creo que lo coja, ¿vale? ¡Ay! Ahora voy Buen combate Marrow Corazón de hueso Está bien Eh... Rolea los pedestales No han salido los ojos O sea Lo he reventado tan rápido Que no da tiempo Que salgan los ojos, tío Voy a hacer negativas Para abajo Lo he reventado tan deprisa Que no ha dado tiempo Que sacan los ojos Se ha buggeado la animación ¿Qué tengo ahora? Ostias Qué pedazo de lágrima Ostia Ludovico Esto es Ludovico, ¿no? Tenemos un Sucubo por ahí volando Que nos ponemos en 20 de daño Y... Tenemos una buena build Realmente Ostias Uy, encima el router Que nos permite multiplicar los... Las recompensas Papar Papar Papasá Eh, esto es una roca marcada Sí, ¿no? De las tochas, además Small rat Rica, papi ¡Señor! Paciencia Lo que te Vale Unos vegars Estarían jugosos, ¿no? ¿Quién coño está disparando? ¿Por qué disparo yo? Eh, ¿por qué disparas solo, tío? Ah, por el lápiz O sea, entonces Se considera que Ludovico Es un disparo constante Y disparó el lápiz En función de emitir delay Curioso, ¿eh? Curiosa sinergia Curiosa sinergia, tío La he movido Buena, buen combate Crack Buen combate Muy poderoso, en verdad Eh, mi signo nos está carrileando Realmente ¿Qué me das ahora? Pentagrama Texero Qué rico el perfume Tenemos Tres jeringuillas Dos La glitch Hostia, la glitch crown Oh my god Oh my god Espérate un momento Polifemus Quadra shot Aquí hay triple shot Debería intentar coger el triple shot, ¿eh? Tengo que bajar el quad shot Como sea, ¿eh? Quad shot Dinero es poder Y de ahí Hombre, de ahí PK Que estaría gracioso, ¿no? Lo que pasa es que estoy muy tocado Me puedo poner perfectamente Qué roto No, dame los dientes No quiero eso Igual voy un poquito roto, ¿eh? Un poquito Ay, el corazón Vale No puedes coger medio corazón Con un hueso Qué raro, ¿no? Me entero ahora No puedo coger vida ¿Por qué no puedo coger vida roja, gente? Vale, aquí creo que me vendría bien El odd mushroom Y pk no Porque pk es muerte segura Vale Porque no puedo coger Ser penki no me vale para nada, tío Da igual Creo que no me valía nada De lo que había ahí Quizá cojoiner Uf, dead onion, ¿no? Uf, dead onion Sería gracioso, tío Lo que pego ¿Por qué no puedo coger la vida roja? Es que no lo entiendo, chicos Continuum Oroid rage Voy a coger al azar Pop Hombre, el pop está muy bien No sé por qué no puedo coger la vida roja Pero bueno Hostia, creo que pop ha sido la mejor combinación posible, ¿eh? Se quedan flotando Y se conectan con rayos Oh, Dios Si, no veo nada Hostia, ¿habíais visto esta sinergia? Texero Reliquia PhD Hostia, Texero No estaría mal Pero Tex-X Perdón Voy a coger la reliquia Es que no quiero perder la ru... ¿Puedo cogerlo? No puedo cogerlo No lo entiendo Uf, Tex-X ¿Cómo habría sido Tex-X, tío? Gracias Es que no puedo coger vida roja No quiero nada Gracias Tec Tec .5 O los pulmones Ay, soy gilipollas Tío, me encanta la Glitch Crown, ¿eh? Me parece un objetazo, tío Brittle Bone Si me lo rompen Sigo sin poder cogerlos Si me lo rompen, escalo que flipas con Tier Delay A ver 0.22 nada más Ah, por quadshot, ¿no? No me sube tanto por el quadshot Que es un multiplicador negativo de Tier Delay Lo cogeo sin querer, lo siento Hostia, lo siento, eh Lo siento Se ha oscurecido Cuando matas a Delam se oscurece Si no Buena run, ¿no? Está guapa Hostia, que locura de Bill Gente, que locura de Bill ¿Qué es esto? ¿Qué locura de Bill, tío? Me da exactamente igual si no he sido con cadáver No, no Me da igual La Bill ha estado increíble Puto mi signo, eh Qué guapo Mi signo de Glitch Crown Qué puta pasada Ha estado increíble Espero que os haya gustado la run Ha estado impresionante Recordad que os podéis suscribiros Activar la campanita Dejar un like, un comentario Gracias por los mensajes de apoyo De aquel vídeo El que, bueno El que tenía algo que contaros Más de 500 comentarios Como 2000 likes Ha sido una puta locura, chicos De verdad Muchas gracias por tanto apoyo Por tanto cariño Se os pala hoy Gracias Nos vemos Chao Chau 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 Chau